En la actualidad las fiestas han cambiado, al fin y al cabo, las tradiciones evolucionan y Tudela ya no es ese pueblo del año 74. En el presente hay varios elementos o actos principales, como son, el chupinazo, la comparsa de gigantes, el paloteado. Don Cierzo y la Cucaña Pero algunos de estos actos han cambiado, por ejemplo, el chupinazo anteriormente se tiraba desde el balcón de un particular en la plaza de San Salvador. Y actualmente se lleva haciendo dos años consecutivos en la plaza vieja desde el ayuntamiento. Tanto la comparsa de gigantes, como el paloteado, son dos grupos jóvenes y nuevos, cosa que ha enriquecido las fiestas. Y por último, Don Cierzo. La figura es más digna en lo referido al carácter escultórico. Don Cierzo ya no es ese muñeco basto, hecho de papeles, trapos y caretas. Actualmente, no se pretende hacer una mera recreación evocativa de lo que era la figura en antaño, más que nada, ese nivel escultórico que se le aporta a la figura es un acto de justicia hacia los que fueron creadores y continuadores de dicha tradición. Explicados estos factores podrían hablarse de otros actos que ocurren en las fiestas, como la compañera inseparable de Don Cierzo, la cucaña. Un poste de unos 7 metros de altura, el cual, se unta en grasa de cerdo y en cuya punta tiene una pata de jamón. Algunos vecinos comentaban que en antaño se ponía un gallo vivo en la punta de la cucaña y que éste era acompañada de otros artilugios similares, en los que con suerte podías conseguir ciertos premios como anisetes o incluso botellas de sidra. En el presente, la cucaña es el único artilugio que se conserva, expectante e imponente para los que la intentan subir.